La parte importante, el diputado... Déjese venir, déjese venir, déjese venir, déjese venir. Porque tenemos una pifia para usted. Yo tengo una pifia para usted. Se vale, se vale. ¿Cómo está, diputado? Que onda bien, 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 saludándolos aquí. Pues ya, yo digo que ya en el cierre, cierre, cierre del evento de la gobernadora, este, muy bien. O sea, la orden, a la orden. ¿Vas a ir al brindis? No tengo conocimiento de que vaya a haber algún brindis. La verdad es domingo y tengo que ir a la casa, tengo que ir con mis hijos. Oye, diputado, se te hizo raro ver a Sergio Moctezuma haciendo un corazón bien... Contra mis serios, contra mis serios. A lo mejor es la falta de costumbre. Yo creo que es la falta de costumbre. Pero bueno, yo creo que, digo, espero que vaya tomando la costumbre o no se vuelva ahí a, pues así como que... Como que no encuentro cómo, ¿no? O sea, así la verdad, o sea, como el huichiguita araña. Oye, diputado, que la gobernadora ha ido al Congreso, se retoma un ejercicio que hace 16 años no se hacía. ¿Es positivo para la ciudadanía? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, claro, mira, más que una atención a las diputadas y diputados, es una atención de manera directa al pueblo, porque al final de cuentas la Cámara de Diputados es la representación popular. Y desde hace, como tú dices, 16 años. Yo recuerdo 2007, que se tomó la plaza... de quienes estaban inconformes con el resultado de la elección del 2007 y la marea roja, y le impidieron al entonces gobernador llegar al Congreso para presentar su informe. No hubo condiciones, se recibió el informe por escrito, fue la primera vez que se recibió por escrito. Pero de ahí para adelante siempre hubo condiciones para que lo hicieran y no lo hacían. Y bueno, el día de hoy, pues sí, de alguna manera, algunos los tomó por sorpresa el hecho de que se presentara ella personalmente a entregar el informe por escrito, que es uno de los formatos que establece por escrito o en comparecencia por escrito, pero que lo haya hecho ella directamente, pues sí, es una atención a la gente, es una atención al pueblo. Y bueno, ahora vamos a esperar el calendario de las glosas y las preguntas y los datos y los hechos, punto por punto. Hubo, digo, de alguna manera datos duros, pero algunos generales realmente sobre este tema, ¿no? En lo que han podido ver, yo sé que es muy pronto el tema del informe, lo que pudiste ver aquí y lo que se ha podido ver, lo poco que es, puedo leer a lo mejor el día de hoy. ¿Hay algunas dudas? ¿Hay algún punto que te gustaría o consideras que es importante como para identificar y reconocer de lo que se hizo durante este año, diputado? Bueno, pues mira, hemos estado trabajando durante el año muy cerca de la gobernadora. A final de cuentas, pues pedimos el voto juntos y somos parte del mismo proyecto y tenemos un compromiso en común de hacer las cosas bien y de hablar las cosas con franqueza y en todo lo positivo, por supuesto que seguimos en el mismo rumbo. Y hemos visto cosas que ya se han venido haciendo, o sea, hay obra pública, hay destino de recursos aquí en Mexicali, podríamos hablar del puente en Río Nuevo y Lázaro Cárdenas, que ha desahogado mucho el tránsito en ese rumbo y todavía le faltan algunas partes. Están en el tema del Puente del Gallo, allá en Ensenada y en Tijuana, por ejemplo, en el albergue, deberían ir a verlo, el albergue de Tijuana tiene unas instalaciones nuevas, recientes, mucho, muy ampliadas. Ya no son aquel video que en algún momento salió. Las condiciones están completamente cambiadas. Y te hablo nada más de unos ejemplos. Hemos venido viendo el tema de los desayunos escolares, el anuncio que hizo ahorita del cumplimiento a los maestros, al magisterio, que significa que los alumnos van a tener maestro en su clase, que le esté dando las clases y que lo haga bien. Ese tipo de cosas, lo hemos venido viendo todos los días. Ah, y el arranque del proyecto de Punta Colonet, el Congreso hizo su parte, y es un proyecto, yo creo que va a ser el proyecto de esta gestión, del sexenio, y como ella misma lo dijo, no va a dejar pendiente seguramente en este sexenio. Vamos a ver ese proyecto que se quedó abandonado desde el 2006. Diputado, muchas gracias. A la orden, a la orden. Gracias, diputado. ¿Cuál pifia? ¿Cuál pifia? Tenía un asma bajo la mano. Sí, sí, sí.